Sí, hoy arranca, va a durar hasta justamente el 11 de marzo, son cinco semanas. Las inscripciones todavía están abiertas, o sea, todavía pueden venir. Cierran justamente el 11 de marzo también, así que bueno, tenemos una participación bastante importante. Sería muy bueno que realicen el curso de ingreso, con lo cual, dentro del contexto que tenemos de la pandemia y que estaremos saliendo, o por lo menos eso es lo que se espera, va a ser presencial y con cuidados. Es decir, van a tener que tomarse la temperatura, venir con barbijo, pero bueno, un poco los aforos se liberaron, con lo cual, si bien no van a estar amontonados, como podría ser en otras épocas, van a tener una cierta, digamos, participación en las aulas importantes que antes no había. ¿Todavía alguien se puede inscribir, puede participar? ¿Qué cantidad arrancaron en el día de hoy? Mirá, las inscripciones estarían en 103 hasta hoy a la mañana, capaz que aumentaron. Pero, digamos, pueden incrementarse durante todo febrero, ya te digo, hasta el 11 de marzo tenemos justamente las inscripciones abiertas, así que bueno, los esperamos. Ricardo, bueno, a vos te toca contarnos un poco qué es lo que va a pasar ahí adentro desde ahora. Sí, desde ya. Bueno, lo que hemos diseñado ha sido un curso de nivelación. Se tratan todos los temas que se han visto en la enseñanza media, nos hemos preparado tanto para la presencialidad como para la virtualidad, y creo que vamos a ir complementando un poco con cada cosa. Y fundamentalmente lo que les pido a los ingresantes es que vengan. No es obligatorio, pero todos sabemos cómo ha sido estos últimos años la enseñanza media, así que necesitamos preparar un poco a los ingresantes para que el salto a las materias ya específicas de la carrera sea lo más bajo posible. Bueno, una especie de testeo que se hace a los chicos, que vengan, que no teman a eso, que acaban de ser muy bien tratados porque la idea es que vengan todos. Exactamente, y que pregunten y que se saquen dudas, estamos para acompañarlos, así que aprovechen el curso, insisto, no es obligatorio, pero es como si lo fuera.